ya la cámara por qué no alcanzo a detectar alcanzan a ver aquí no una marca muy buena con la varita aquí está la marca más bajo pues más marca en machine aquí tengo las otras los alambritos que aquí me da la marca exactamente vamos a ver bendito sea dios aquí sale la primera reliquia en el día de hoy pin pointer pin pointer donde te metiste aquí estás pin pointer no está nada es la mineralización de la tierra de las piedritas hay marca a un lado no hay vamos a decir el pinpoint ay cabrón una piedrita piedrota vamos a ver se no detecta nada todavía me está marcando moneda me está marcando puede ser una ficha puede ser aluminio de las piedritas de las piedritas de las piedritas yo creo que yo creo que si es mineralización de la tierra no lo voy a quitar ya le quité de sensibilidad para que no me detecte tanta mineralización no 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 estoy seguro lo que se va a cerrar es de que las varitas me están detectando pero a lo mejor me están detectando la mineral porque con el detector ya sin ya sin ya sin como se llama sin tanta sensibilidad ya no detecta nada le pongo el pinpointer al detector detecta mineralización que es mineralización ahí está la prueba es bastante mineral las piedritas de aquí nos habíamos emocionado de ok vamos a seguirle porque si no no llegamos andamos muy lejos de la cima todavía ay carajo nos vemos